La nueva temporada de Fórmula 1 La nueva temporada de Fórmula 1 ¿Qué hay de los equipos? Tenemos novedades importantes Haas dejó Rich Energy y regresa a su color original ¿Así que se acabó lo de mejores que Red Bull? Toro Rosso se convirtió en Alfa Zauri ¿Eh? ¡Guau! ¡Mola la decoración! Gracias, si quieres cambiamos y lo probamos Racing Point se convertirá en Aston Martin en 2021 ¡Me gusta Aston Martin! ¡Papá, lo quiero! ¿Eh? Y así es como se hacen los negocios Cascos, cascos... Algunos pilotos cambiaron un poco y otros mucho ¡Ey! Nadie añadió el morado ¡A la gente le encantará! ¡Ey! Nadie te ha copiado, ¿verdad? ¿Eh? ¿Morado? No, dije rojo caramelo Y sobre copiar ideas Racing Point era muy parecido al Mercedes Me pregunto dónde vi ese coche antes Oye, Adaco, añade una capa de Mercedes en el Racing Point ¿Eh? ¡Lo sabía! ¡Es el mismo coche! ¡No puedes hacer esto! ¡Eso es ilegal! ¡El Renault tendrá su venganza! Nadie se ha dado cuenta que hacemos lo mismo con Ferrari ¿Por qué no sois capaces de acabar delante? ¿Eh? La polémica llegó con Mercedes y su sistema DAS Veamos ¿Eh? ¿Me puede alguien explicar para qué es? El Dualaxis Steering es muy fácil de entender ¡Genial! Solo tendré que copiar esto y podremos... ¿Qué? Esto es todo lo que debes saber Fácil, ¿verdad? Pero no pasa nada El sistema DAS será prohibido ¡Yahú! El año que viene ¡No! No vimos muchas banderas rojas este año, pero... Menos mal que está Haas ¡Esto debe ser un chiste más lucente toca! ¡Yahú! 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 ¡Porque tengo unos inútiles cabapilotas! ¡Ey! Oye, que solo estamos copiando a Ferrari ¿Eh? ¿Pero qué? Si no somos tan mal con... ¡Yahú! ¡Ayú! ¿No aprendiste con Mission Trumpy, no? En la última semana, Kubica dio la sorpresa Siendo el piloto más rápido uno de los días ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Sorprendido? Yo también Incluso Mercedes tuvo problemas con su coche ¿Eh? Confirmado, estoy en otra dimensión Una en la que seré campeón del mundo ¡Qué chiste del año! En unos días, a la temporada arranca de nuevo en Melbourne ¿Quién ganará este año? Acostumbrados a verme en el podio Podrás tener todo el dinero del mundo Pero hay algo que nunca podrás comprar ¿El título? No, un dinosaurio Tengo uno Tenemos el talento Tenemos el coche Lo tenemos todo para parar a Mercedes Excepto la potencia ¿Quién ganará esta temporada? Todo el mundo está preocupado con el coronavirus En MotoGP cancelaron carreras ¿Qué podemos hacer? ¿Recuerdas el pacto sobre el DAS? Repitámoslo con Ferrari Pues mostremos a todos el pacto sobre su motor ¿Qué podría salir mal? ¿Eh? Ah, ah, ¿pero qué hemos hecho? ¡Hey, minifan! ¿Quieres más contenidos de los minis? Síguenos en Twitter, Instagram, Telegram y Facebook Habrá contenido exclusivo como Comics y Avatares Si te ha gustado este vídeo Deja un like y un comentario Y si aún no lo has hecho Apóyanos en Patreon Y haz clic para suscribirte ¡Nos vemos en el siguiente gran premio!